hola familia amigos como están espero que estén todos muy muy bien de maravilla el día de hoy regresamos a la cata de cerveza artesanal mexicana nuevamente ahora con una cerveza colaborativa con un nombre muy curioso y una etiqueta aún más es una cerveza de la cual no hemos probado en ninguna de su línea pero esperamos traer las llamas a menudo se trata pero eso sí se trata de un estilo que es de los consentidos en el canal se trata de una sesión ipa uno de los estilos que como yo les digo casi siempre hago un poquito de trampa ya que la verdad me gusta consumirla un poquito fría espero que como en todas las cervezas que he probado de sesión ipa que enfrío un poquitito no pierda características no está helada pero si está un poquitito fría así que familia vamos a degustarla como siempre vamos a presentarla se trata de la cerveza amigos de cervecería error de diciembre epic y cerveza cru cru una cerveza como les digo colaborativa 4.5 grados en volumen de alcohol hecho en méxico 355 mililitros in memoriam de antonio elguera 1965 2021 y vamos a leer lo que nos dice una parte de atrás de la botella en el mundito del presidente de eeuu de aquel entonces donald trump méxico es su enemigo para demostrar que debería estar en un manicomio y no en la casa blanca invitamos a nuestro amigo david co fundador de una de las cervecerías más importantes del país vecino epic brigo en co a colaborar en una cerveza junto a los camaradas de cru cru el resultado es esta sesión ipa la bardita no impedirá que ambos países hagan cervezas asombrosas en conjunto por cierto elguera se lució con la etiqueta con cerveza refrigeración ingredientes agua lúpulo cebada malteada y levadura elaborado por bonitos cerveceros podemos observar antonio elguera en paz descanse una cerveza en memoria de él no había tocado ver una cerveza que tuviera en memoria con mucho respeto vamos a presentarla vamos a estar dejando el acercamiento de el dibujo que realizó el señor antonio elguera paz descanse es un donald trump vestido como mariachi mexicano la verdad se ve bastante bien y destaca de su cinturón no lo voy a mencionar pero no voy a estar dejando su acercamiento usted en un símbolo ahí bastante polémico aquí en la plataforma de youtube así que no lo vamos a estar mencionando familia como les digo es una sesión ipa una cerveza que es de las consentidas en el estilo así que tenemos ya buenos maestros buenos antecesores de este estilo y no vamos a fallar así que familia fuera luces de fiesta vamos a ponernos serios magia de la edición vamos a servir estamos estrenando este vasito es de los que nos trajimos a favor mi hermano de término de tijuana una tulipa bastante hermosa vamos a servir nuestra sesión ipa de amigos bueno familia aquí la tenemos ya de entrada me sorprende bastante el color es un dorado muy muy pero que muy pálido en cámara de hecho se alcanza observar un poco más dorado de lo que es la verdad que de una tonalidad muy pálida me recuerda mucho a las cervezas artesanales light dígase con todo respeto para la marca minerva light me recuerda de entrada muy similar el color muy tenue también al agua sumara light el color es muy similar si ya vieron esos vídeos que estuvimos hablando de esas cervezas se los invito a checarlos búsquenlos por aquí si no les voy a estar dejando aquí en una tarjetita del vídeo una cerveza que tiene un color bastante similar la escorona de espuma se está disolviendo bastante rápido una velocidad un poquito más arriba de la normal de entrada del color a una sesión ipa no me está resultando muy familiar a lo que ya he probado vamos a checar el aroma para ver qué tal nos sorprender el aroma ya me devuelve un poco más la sonrisa un aroma característico de una ipa recordemos la sesión ipa se caracterizan por tener el amargor en aroma del lúpulo ese fuertecito toque el lúpulado pero en sabor son muy suaves y tienen todo el toque frutal que una ipa normal no tiene ya que un ipa normal pues es bastante lúpulada bastante amarga el aroma nos viene presentando el toque de durazno toque de melón toque de guayaba un aroma muy rico aunque si he de decir que tenue vamos ya a probarla espero que esta cerveza nos sorprenda para bien tengo muy buenas expectativas la verdad que ya he probado bastante y no me considero un maestro de sesión ipa pero creo que si tengo que ahí ya en la punta de la lengua el sabor de familia menos de la y más lo vamos a probar y está ahí está 1 el color de la cerveza me sacó un poco de onda lo lo admito el aroma de me devolvió el humor y ahora el sabor me devuelve el gusto totalmente una cerveza con un sabor muy rico totalmente de una sesión ipa recomendable totalmente y creo que esta cerveza sería una buena buena pero muy buena cerveza de transición para una persona que no ha degustado todavía una ipa en total forma pero si quiere degustar ya más fácilmente una sesión ipa la sesión ipa de cerveza colima es bastante bastante más robusta que está en cuerpo el aroma y el sabor también son bastante más pegadores así que creo que esta cerveza sirve bien para un pre un pre de colima la verdad que esta sesión ipa está muy rica y pasa desapercibida por su aspecto visual y su aspecto aromático como que no no esperas mucho pero al final en sabor acaba dando el último punch ahí es donde está lo grandioso de esta cerveza totalmente a su favor la colaboración de esas tres cervecerías que todo un halago tenerlos aquí en este canal por primera vez a las tres y de un jalón les repito con mucho respeto mencionó a las otras cervecerías ya que como les digo tengo ya bastante experiencia con sesión ipa y me gusta como siempre dar un punto objetivo ya les he dicho como siempre aquí en este canal no me gusta hablar con mentiras o que me están pagando por hablar bien de unos y hablar más de otros yo siempre les digo desde el punto de vista más humilde que tal sabe una cerveza y si te conviene gastar en tu dinero sobre todo en estos tiempos gastar en una cerveza o en otra una cerveza que ya en sabor está bastante rica ya la servía ahorita toda y el color amarró un poquito más ya más similar a una sesión ipa me supongo que tenía un poquito de sedimento el aroma se potencia bastante con la forma de tulipa de esta copita la verdad que acá empezamos un poquito desanimados pero creo que levantó bastante bien volvemos a lo mismo no no juzgar un libro por su portada una cerveza que se presentó ya bastante bien ahora totalmente servida vale muchísimo la pena le vamos a dar cuatro estadías de cinco para darle ese puntito creo que le faltaría un poco más de consistencia en cuerpo un poquito más de color y un poquito más de presencia de espuma en aroma y el sabor está muy muy bien tiene detalles ligeros pero que no afectan para nada más su sabor y su aroma son muy muy buenos familia una cerveza totalmente recomendable la verdad que espero que la puedan probar totalmente recomendable cuatro sellas así que de familia espero que les haya gustado este vídeo espero que les haya gustado este nuevo set espero que les esté gustando el ambiente que estamos manejando y sin más nos vemos en una próxima ocasión salud